En una nueva etapa de la LDF, la Liga Dominicana de Fútbol nombran a Jorge Allen Bauer como director ejecutivo. A continuación tenemos los detalles de esta ceremonia. La Liga Dominicana de Fútbol nombró a Jorge Allen Bauer Saints como nuevo director de la institución para continuar el trabajo realizado hasta la fecha bajo las órdenes de Francisco Pailot, quien deja el cargo luego de aceptar nuevos retos en su carrera profesional a nivel internacional. Bauer fue director de desarrollo de la Federación Dominicana de Fútbol y a su vez director de las selecciones nacionales de balompié durante el año 2019 cuando dicha federación estuvo bajo la tutela de la comisión normalizadora. Al tomar posesión del cargo, Bauer precisó el trabajo realizado por el señor Pailot y el equipo de la LDF ha sido espectacular. Montar una liga en medio de una pandemia ha sido también mérito de los clubes participantes y sus directivos. Para esta temporada 2021 ya todo está planificado y estructurado y solo falta que ruede el balón. El sistema de competencia de la temporada 2021 tiene estipulado un total de 126 partidos, de los cuales 90 corresponden a la fase regular, 30 a la liguilla, 4 a la ronda semifinal y 2 de una final ida y vuelta. El inicio de la liga será el 16 de abril y culminará el 24 de octubre. En la actualidad son 10 los clubes que componen la LDF, OIM FC, Delfines del Este, Atlético Vega Real, Sibao FC, Atlántico FC, Jarabacoa FC, Atlético San Cristóbal, Club Atlético Pantoja, Moja FC y Atlético San Francisco.